El prestigio y la trayectoria que es lo que me importa es inicialmente, se va construyendo a través del tiempo, no se hace de la noche a la mañana, se construye a través del tiempo siendo una empresa responsable, como siempre, de la mano del cliente, tratando de atender sus necesidades con la mayor solidaridad posible. Bueno, la historia de Seam comenzó hace 86 años, era una empresa mucho más pequeña de lo que es ahora, era más como un gran taller, se trabajaban cosas en bronce, en plata, luego poco a poco se fue industrializando, nos convirtió en una empresa cada vez más industrial, nos hemos ido un poco acomodando a los diferentes mercados, a los diferentes gobiernos, el Perú ha pasado por un montón de gobiernos y por reglas de juego en el mercado totalmente distintas. Yo creo que ha sido básicamente saber adaptarnos a los cambios y reinventarnos constantemente. En una época cuando se ensemblaban autos en el Perú hacíamos cerca de 600 tolvas mensuales, y de un momento a otro cierran las ensambladoras y decimos, ¿ahora qué hacemos? De 600 tolvas en un mes a 0 tolvas el siguiente mes, entonces yo creo que el éxito radica en poder reinventarse constantemente. Luego, más o menos en el año 94, es que comenzamos toda la rama de equipamiento gastronómico, con representaciones extranjeras y con fabricación local nuestra, entonces es un poco lo que ha ido un poco variando. Somos conscientes que mucha de la gente que trabaja acá es cabeza de su familia y estamos siempre de cerca con todos nuestros colaboradores, es importante para nosotros que la gente esté acá contenta, entonces cuidamos mucho eso, el personal, porque finalmente el personal humano es quien hace la empresa. Caminamos tranquilos porque hemos pasado ya por tanto, lo que queremos es consolidarnos como la empresa líder, tanto en equipamiento gastronómico como en equipamiento de supermercados. Constantemente estamos viajando a ferias para ver nuevas tecnologías, para poder presentar a los clientes, el mercado es difícil, hay mucha competencia, pero estamos ahí siempre liderando y contentos y tranquilos de que hacemos un buen trabajo. Bueno, SIAM yo como nombre lo escucho casi desde el día que nací, la fundó mi abuelo, mi padre trabajó acá y soy de tercera generación, entonces para mí SIAM es como parte de mi vida, es como un hijo más, por más que SIAM es bastante mayor que yo, para mí es como un hijo más y lo cuido como un hijo más.